Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy, hoy es miércoles, miércoles ombligo de semana, y sí, 21 de abril del año 2021. 21 del 2021. 21 días, 21 días de este el cuarto mes, de este mes y año difíciles, de este mes y año complicados, de este mes y año preocupantes. Mes y año de verdad, híjole, que han dado mucho, pero mucho de qué hablar. Lamentablemente, en temas financieros, sociales, de política, de educación, de salud, con esta pandemia, con este coronavirus, con esta, con esta la COVID-19, y por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, los temas de corrupción. Lamentablemente, una realidad. Y de la mano, los temas de inseguridad. Híjole, no quisiera, luego uno ni siquiera, ni siquiera, pues, hablar de cosas malas, de cuestiones negativas, pero créame, créame que el propio gobierno, el propio gobierno, el propio gobierno es el responsable de todo el tema de inseguridad, de todos los problemas, de todas las crisis que se viven, en todos los sentidos. Tema de inseguridad que no para. Hemos visto, en Aguililla, Michoacán, en la región de Tierra Caliente, en estos días, luego de que el propio gobernador, de que el propio gobernador reconociera, escuche usted, luego de una agresión que cometió, que en contra de un profesor, reconoce que Aguililla es un estado sin ley, reconoce que es un estado en el que quien controla son los grupos criminales, que en aquella región de Tierra Caliente, los grupos criminales son los que, sí, hacen y deshacen. Tan es así, que escuche usted. El propio gobernador del estado de Michoacán, luego de, pues, los hechos registrados de esta agresión, en contra de un profesor que se manifiesta ya, en este municipio de Tierra Caliente, mandó arreglar las carreteras, mandó reparar las carreteras, y el mismo día, el mismo día, que las repararon, los grupos criminales volvieron a hacer de las suyas, los grupos criminales volvieron a dañarlas con maquinaria pesada, con esta maquinaria que se ocupa para la construcción. Con esta maquinaria llamada trascabo. Así, la volvieron a dañar. Pero no nada más con trascabos, utilizaron también dinamita, escuche usted. Así, para dañar la carretera. Pero luego de eso, por la noche, ya madrugada, en sí, dos y fracción de la mañana de lo que se presume, o de entre las doce a las dos y de la mañana aproximadamente, los grupos criminales agreden a los elementos policíacos. Pero los agreden de una forma ya con tecnología, utilizando drones, con drones agredieron a los elementos policíacos. Dos elementos policíacos resultaron lesionados por esquirlas de, pues estas, estas armas, estos explosivos que por allí les lanzaron a través de drones. Imagínese usted, ya no necesita la presencia de los criminales, ya no necesita que sea los propios sicarios, los hombres armados, los que se presenten, los que vayan, agredan y ataquen, ataquen a las corporaciones policíacas. Ya lo hacen a través de artefactos, de aparatos con artefactos y, como es, son los drones. Estos drones que han sido utilizados en otros países del mundo. Estos drones que han sido utilizados en otras partes del mundo, querido Victorio, ahora también se están usando aquí en la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán en esta guerra que mantiene entre los dos grupos que controlan el estado de Michoacán. Por un lado, el cártel Jalisco Nueva Generación y por otro lado, el que tiene el control absoluto en el estado de Michoacán en la mayoría del estado los Viagras o cárteles unidos. En estos cárteles unidos donde se encuentran varios cárteles, pero que a la cabeza va los Viagras porque es el más el más fuerte. Estos estos dos grupos criminales son los que hacen y deshacen. Estos dos grupos criminales son los que tienen sometidos a los habitantes, los que tienen en el miedo y terror a los habitantes de bien de aquella región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán. Aguililla, el municipio, un municipio que pareciera como si fuera allí un lugar de guerra y de verdad pues es una guerra la que se tiene entre estos dos grupos criminales. Pues allí, allí estos grupos han utilizado esta tecnología, han utilizado estos aparatos, los drones con explosivos y de esa manera es como han estado agrediendo o agredieron cuando menos en esta ocasión a el personal policiaco. Es triste y lamentable de verdad, pero todo esto, todo esto es gracias y repito como constantemente lo digo, a la corrupción porque si no hubiera corrupción, si el gobierno hiciera lo que le corresponde, si el gobierno cumpliera o hiciera cumplir la ley, créame que no estaría pasando esto, los grupos criminales por supuesto que no no se excederían, los grupos criminales por supuesto que respetarían a las autoridades, la ley y autoridades, los grupos criminales respetarían la ley, pero lamentablemente luego de los acuerdos, lamentablemente luego de que son aliados de los propios de las propias autoridades y que en un determinado momento las autoridades luego no cumplen, sí, los criminales hacen y deshacen, es triste y lamentable pero bueno, es una realidad, una realidad que se vive y que se ve en los diferentes rincones del estado de Michoacán, pero en particular en la región de Tierra Caliente allá en estos municipios de Buenavista, Aguililla, Tepalcatepec y todos estos municipios allá, Parácuaro, La Huacana, bueno, tanto en la costa como en el valle de Apatzingán y todas esas regiones, de verdad, es y lamentable pero bueno, una realidad y que al gobierno escuche usted, no le ha importado en lo absoluto el que los habitantes pidan a gritos justicia y seguridad, que a los habitantes no, no les ha, que no son escuchados por los propios autoridades, que el gobierno, el gobierno del Estado ignora, ha ignorado como siempre lo ha hecho a estos, a la gente de bien, a la gente trabajadora, a estas personas que han sido extorsionadas de manera constante por los propios criminales, que les cobran cuota por todo, aquellos que son productores de algún fruto, de limón, de mango, hablando de esa región de tierra caliente o de cualquier, cualquier producto agrícola, le cobran por hectárea una cuota mensual, esto independientemente de una cuota que luego cobran por familia, así como usted lo escucha, en muchas de las ocasiones ellos dicen que es para comprar armas, para comprar vehículos, para blindar sus vehículos de manera artesanal, para hacerlos de estos vehículos que se conocen como monstruos, supuestamente escuche usted lo que les dicen, para cuidar, proteger y velar por la seguridad e integridad de las propias familias, eso es lo que los propios criminales dicen, pero las cuotas son obligatorias, así como usted lo escucha, e incluso son tan descarados escuche usted, que hasta utilizan vehículos para hacer allí la difusión a través de el perifoneo, así, se escuchan los vehículos por allí con el sonido, hablando, pidiéndoles y exigiéndoles que cumplan con su cuota, así, como usted lo escucha, que han cobrado incluso, la hacen de autoridades, porque les han cobrado a aquellos automovilistas que luego traen algún daño en un vehículo por falta de recursos, lo que usted quiera, que si traen una calavera o X cosas de su vehículo, le cobran su multa, así, las cosas, y nadie, nadie en lo absoluto ha hecho nada, sino al contrario, han tolerado, han permitido, han sido cómplices, cómplices de los criminales, las propias autoridades. CC por Antarctica Films Argentina